Jajaja Gracias 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 Estoy agradeciendo a Daniel que te haya hecho un saludo Bueno, me dice que estamos prontos para empezar, así que empecemos Buenas tardes a todos, gracias por estar acá Lo primero que tengo que agradecerle a la gente de GeneXus la oportunidad que me dan una vez más de poder contar algo en este evento Gracias Nicolás por esta, y hacerlo en este, me tocó una sala grande Y la otra cosa, lamentablemente, tenía una entrevista, me acaba de decir en la radio Es un orgullo para mí hacerlo después de que haya hablado José Klastornik Cacho, como yo lo conozco, era un ingeniero industrial y yo era un contador público Que nos tocó en suerte coincidir en trabajar en informática ambos al mismo tiempo Nos contrató IBM en un momento que después de muchos años que IBM no contrataba a nadie Nos fuimos a estudiar a Buenos Aires Cacho venía de calcular estructuras que no requerían columnas Y había hecho un máster de eso en Israel Era todo lo que yo entendía lo que hacía Cachito en ese momento Y yo venía de hacer asientos contables en un banco Y bueno, y hoy, a los dos nos encuentra unos cuantos años después Haciendo un poco de lo que trata este evento, que es de construir cosas Somos creo que los dos constructores de cosas Y lo que ha hecho la GESIC ha sido realmente impresionante Nos ha posicionado en un lugar muy importante en el mundo En lo que es el gobierno digital Me llena de alegría que así sea Mientras lo escuchaba Me di cuenta que a veces me llena de alegría Porque, por ejemplo, cuando me llega la notificación de la devolución del FONASA Veo que es el gobierno digital Espero que sigan llegando muchas más esas notificaciones en el correr de los próximos años Y bueno, la historia que yo les voy a contar es una historia parecida De algo que la GESIC no hizo Pero que trata también de digitalizar o de proveer cimientos, como dice la charla A una institución bancaria que todos sabemos Es el Banco de la República Oriental del Uruguay Y para prepararlo para la transformación digital Para el mundo que se nos viene Lo voy a hacer contando una crónica Y desde ya les voy a pedir disculpas Porque en muchos casos voy a leer cosas Voy a leer cosas que no me gustaría decirlas Porque así como están, están mucho mejor dichas De lo que yo podría traducirlas Así que va a tener eso Yo voy a hacer un poco de crónica De ser un cronista de unos sucesos Tal vez estos constructores, para empezar y yendo a los inicios Era gente que estaba construyendo la patria Estaba construyendo el país Y después de que, digamos, le dieron una constitución Unos años más tarde, ya sobre fines del siglo XIX Empezaron a plantearse el hecho de que el país necesitaba de un gran banco nacional De un banco que apoyara el desarrollo productivo del país Y bueno, eso fue algo que se dio en 1896 Y seguramente si hubiera sido en tiempos modernos Habría aparecido una consultora Que le hubiera pedido a esta gente Describirme la visión y la misión de este banco Bueno, yo eso creo que está mucho mejor dicho Con las palabras que el Ministro de Hacienda de esa época Un señor que se llamaba Federico Vidiela Mencionó en la primera sesión de directorio del banco Que se llevó a cabo el 24 de agosto de 1896 Y decía algo así La acción del Banco República será poderosa, amplia, basta, útil, proficua Porque viene a ser esfuerzo impulsor de nuestra riqueza acumulada Regulador normal del crédito Sin intermitencias ni caprichos en sus múltiples manifestaciones Ayuda constante de la producción y del trabajo Fíjense qué visión y qué misión No aparece satisfacción del cliente por ningún lado Aparecen otras palabras Tal vez mucho más lindas De las que escuchamos hoy O las que vemos en algunos cuadritos de algunas paredes Y tal vez un precursor Porque ayer hablábamos de Alta disponibilidad, 7x24 Dice, sin intermitencias ni caprichos En sus múltiples manifestaciones Hablemos de lo que pueden ser los canales hoy por hoy De cómo se entregan servicios en un banco Este señor lo dijo en 1896 Así debía ser el Banco de la República Oriental del Uruguay ¿Sí? Bueno El banco abrió sus puertas Unos meses más tarde Y le voy a decir la crónica Esta es la crónica O los puntos principales De lo que extraje de la propia página Lo pueden leer en la propia página del Banco República Yo a manera de resumen Me quedo con estos datos Eso se dio el 22 de octubre de 1896 A las 10 de la mañana Había en el banco 54 funcionarios trabajando El primer depósito Que lo hacen hacer como banco Porque un banco es sencillamente un lugar Donde la gente deja sus ahorros Para ser custodiados Lo hizo el Presidente de la República En ese momento Un señor que se llamaba Luis Idiarte Borda Que falleció Lo asesinaron un año después En un Uruguay Muy conflictivo de esa época También tenía la potestad de emitir moneda Y lanzó billetes Y miren la confianza que había Fueron rápidamente desabsorbidos en la plaza A las 3 de la tarde Culminó el horario bancario Cerró esa casa central Que no es estrictamente donde estaba hoy La casa central del banco Eran unos edificios linderos Que ocupaban un banco Que había tenido problemas Y que había cerrado sus puertas Y finalmente Así lo dice la crónica Que se puede leer en la página web del banco Dice que la prensa saludó a la fundación del banco Como un gran acontecimiento Para el porvenir económico Y social del país Y reflejó la confianza Que el público otorgó al mismo Desde sus inicios Así nació nuestro Banco República Bueno El banco le fue muy bien Y un poco más adelante Ya en el siglo XX En 1910 Se empieza a instaurar La idea de darle una gran casa al banco ¿Sí? Un gran lugar Donde poner Sus operaciones principales Y es así que No pude encontrar bien Al tanteo Calculo que fue Sobre 1924 En ese lugar Donde hoy podemos ver La sucursal del banco ¿Sí? La casa central Una serie de Ilustres ciudadanos uruguayos Pusieron la piedra Fundacional De lo que iba a ser La casa central Del banco De la República Oriental del Uruguay Para aquellos Personas que no viven del Uruguay Les cisto Queda unas pocas cuadras A que la vayan a dar Es muy linda Es tal vez Uno de los edificios Tal vez Más bellos que tiene Montevideo ¿Sí? Se inauguró El 19 de febrero de 1938 Unos cuantos años Más tarde ¿Sí? Y así El banco El banco Que había Nacido Con una gran visión Expresada En esas palabras De don Pedro Vidiera Federico Vidiera Ya tenía Una representación física ¿Sí? Sobre La cual Trabajar Se empezaba a desarrollar Al mismo tiempo Toda una red de sucursales Y bueno Así fue transcurriendo Todo el siglo XX Hasta que La parte de la crónica Que les quiero contar hoy Es la que nos involucra hoy Cómo Nos Llegamos A dotarlo De unos cimientos digitales Que el banco Ya tenía algunos Pero Entendía que era necesario Cambiarlos Para prepararse Para el porvenir Bueno Ahí Un día Recibí personalmente En mi correo Esta carta de invitación Después de un largo proceso Hubo una licitación Hubo las negociaciones De unos contratos Y El banco Nos invita A celebrar unos contratos Donde éramos tres partes Es un proyecto Que participó Obviamente el banco Como contratista Y Dos empresas Proveedoras de servicios IBM Uruguay Y nosotros Cada uno en su rol Nosotros Proveyendo el software IBM haciendo tareas De análisis funcional Gestión del cambio Testing Que complementaban Las tareas Que debían hacerse En el proyecto ¿Sí? Bueno Era las 15 horas En otra de las sedes Principales que tiene el banco En el edificio Que se llama 19 de junio Que tiene una preciosa Sala de actos Y Pero Seguramente Este Requeríamos De 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 Compleja Seguramente Muchos más papeles Requirió mucho más abogados Que fueron Lo que se requirieron Para construir el edificio Porque ahora Hay que firmar muchas más cosas ¿Sí? Y bueno Y empezó temprano en la mañana Ahí tengo la foto De De nuestro presidente Mariano Larraula Con nuestros asesores legales Este Cecilia Héctor Sofía De De nuestros De nuestro estudio De Eduardo Sanguinetti Y empezaron a firmar Miren la pila de contratos Se firmaban Inicializadas en las hojas Y una finalidad No sé Creo que Mariano se quedó Tuvo que ir a hacerse un tratamiento De la muñeca después Porque le habrá quedado Este Un poquito dolorida Bueno En la tarde A las 15 horas Se produjo la ceremonia Y acá Tengo registro de la ceremonia La primera persona que se encuentra Es un amigo El ingeniero Gonzalo Daspitarte En ese momento Gerente General del Uruguay Es que Fue el presidente del banco En ese instante Que firmó el contrato Y que Llegó adelante Todo este proceso de transformación El economista Fernando Caloia Mariano Nuestro presidente Y quien En ese momento Era el gerente general del banco Y tengo la suerte Y le agradezco Que esté acá Y presente con nosotros El señor Daniel García Piros ¿Sí? Se encuentra ahí adelante Bueno Bueno Esa fue la gran La gran Evento Donde Firmamos un contrato Para empezar a hacer un proyecto Que Era muy complejo Iba a llevar unos cuantos años Y Pero particularmente Yo siempre lo expresé de esta manera Haberlo conseguido Para una empresa Que nos dedicamos A hacer software bancario En el Uruguay Era como ganar En el centenario Jugando con la camiseta celeste No lo podíamos perder Y realmente Era un Un evento Muy Muy emotivo Para nosotros ¿Sí? Así que les pidimos A toda nuestra gente Principalmente Los que estaban fuera del Uruguay Que festejaran Ese día Yo le mandé un mail Así empezaron todos Con pizza con puzarela A festejar En las oficinas nuestras En el exterior Ahí Rodrigo Que es el compañero de Argentina Se ríe Porque sabe que esa foto Es de esa época Digamos Son todas fotos Del 2014 Ese primero de abril Dos de abril del 2014 Nuestros compañeros de Chile En Santiago Todos tenían que mandar Un registro fotográfico En Panamá Este Miren Ahí hay una prueba Fidedigna De que es de 2014 Voy a irse rumbo a Brasil 2014 O sea Esto En julio se jugaba el mundial Digamos Esos eran los tres compañeros Que tenemos en Panamá Que siguen trabajando con nosotros Genoveva Giovanni Y José Escobar Ahora tenemos unos poquitos más También Eso En nuestro centro Acá en Uruguay En Guichón Los compañeros de Guichón También festejaron Y mandaron su foto Y estábamos iniciando Nuestro centro de desarrollo En Arequipa Incipientemente En Perú ¿Sí? Eran pocos compañeros Que estaban Al frente de ellos Estaban Un uruguay Voy a volver a leer Es la nota Es la nota que nos envió Mariano El día El día Sean fluidos Sean fluidos Los clientes del banco Las personas del banco Que nos compraron El equipo de proyecto del banco El equipo de IBM Nosotros los que trabajamos en el proyecto Nosotros los que estamos en el LATU Nosotros los de Guichón y Arequipa O no se salva nadie Con ese email Empezamos a hacer El proyecto ¿Sí? Y para resumir Ese proyecto que hicimos Básicamente Se puede resumir En dos palabras Que es Trabajamos mucho Y le voy a dar Alguna cifra De este Trabajamos mucho Fuimos muchas empresas ¿Sí? Además de nosotros La gente de GeneXus La gente de GeneXus Consulting La gente de CPA La gente de Centro de Desayos de Software La gente de CMI Intercer Y hasta tuvimos Unos colaboradores de Quantum ¿Sí? Mucho tiempo Hasta la fecha Que les voy a contar Un poquito más adelante Que es el hito Casi podríamos decir Final de este proyecto Fueron 5 Y un poquito más De años de trabajo 64 meses El proyecto se hizo en fases Y requirió De hacerlo en 3 veces Hubo 3 Lo que se llama Puestas en producción Se hicieron 600 interfaces Interfaces Con sistemas externos O con el sistema Que el banco ya tenía Para mantener La convivencia Cuando dos sistemas operaban Sosteniendo Una única unidad Que era el banco Y hasta en algún momento Llegó a haber 23 ambientes Donde se desarrollaban Y probaban las cosas Lo que implicaba La administración De toda esa complejidad Para llevar adelante El proyecto Ni les quiero decir Porque la cifra Que tengo hace A cuantos cambios Procesaron Pero cuantos puntos Funcionales Tiene el sistema Desde el alta del cliente Modificación del cliente Dar de baja el cliente Podríamos contar Yo no sé cuantos son Pero estoy seguro Que legal Los miles de puntos Funcionales Que tiene esa aplicación Y que soportan La operativa cotidiana Del banco Y fueron muchas personas En particular De nuestro lado Llegaron a trabajar En algún momento Hasta 155 personas Cuando estoy hablando De nuestro lado Es el conjunto De esas empresas Que está acá Y en adición En algunos momentos específicos Se sumaron otras Principalmente Cuando pusimos En producción La operativa En las sucursales Del banco Y se adicionaron Muchas más personas Les cuento De la rola de asociados Somos 300 Es que En algún momento Estuvimos todo Metido ahí adentro Así que Fue Un trabajo Importante Y bueno Y El banco Llega un momento Que pone la última fase Del proyecto Ban Total La pone En práctica Eso fue Y ahora voy a Hacer algo Similar a esa crónica Que tiene la página web Del banco Acá les voy a dejar Para cuando escriban La próxima página web ¿Qué debería ser la crónica? ¿Sí? La crónica Debería decir que Fue el 15 de julio del 2019 Y no fue a las 10 de la mañana Porque es un banco Que opera 24 por 7 En algún momento De ese día y noche Se cambió Un día para el otro ¿Sí? Ya no eran 54 funcionarios En el sistema Teníamos 3.845 usuarios registrados Alguno podrá decir esto ¿Cómo creció el estado? ¿No? En 100 años Pero no es tanto Esa A 100 años No son tantas personas Bueno Esa cuenta del presidente Hoy se convirtió En 2.500.000 cuentas de depósito En un país que somos 3 millones y un poco más Claro Hay gente que tiene La de pesos La de dólares Hay empresas jurídicas Hay personas jurídicas Pero hay 2.500.000 cuentas de depósito Administradas por el sistema Sabemos todos que a las 5 de la tarde Cierra el banco Este cerró a las 5 de la tarde De todas maneras Sigue atendiendo Porque es un banco Que a través de sus canales El eBrow La aplicación móvil Otras Cajeros corresponsales Que tienen en red de corresponsalía Sigue atendiendo las 24 horas del día Los 7 días de la semana A través de los canales Bueno Esto pasó Y la prensa Ni las redes sociales Dijeron nada La otra vez habían dicho Habían alabado Acá no se dijo nada Yo le voy a hacer un comentario Que es personal Y me hago cargo De este comentario personal Que viene ahora Que lo que quiso decir Parafraseando la otra crónica Es que Fue un gran acontecimiento Para el porvenir económico Social del país Y reflejó la confianza Que el público otorgó A la puesta en marcha Es lo mismo que hicieron antes Pero es otra lectura diferente Bueno Salió muy bien Salió muy bien Recuerdan que el año pasado Habíamos tenido algunos inconvenientes Que todos Pasamos De cosas que son naturales En una puesta en marcha Yo creo que todos los uruguayos Que están acá Ni se enteraron esta vez De que pasó esto Y el proyecto finalizó El Banco de República Está todo 100% hoy Automatizado por Ban Total Esos cimientos Reflejan De alguna manera Les voy a dar Algunos datos adicionales Aquella gran Frase que nos dijo Federico Vidiela En esa primera sesión de directorio Sin intermitencias Ni caprichos En todas las manifestaciones Ayuda constante De la producción Y el trabajo El banco tiene Casi 2 millones De cuentas de clientes Tiene 2 millones de clientes ¿Sí? Vuelvo a reiterar Acá hay personas Físicas Pueden ser residentes No residentes Tenemos personas jurídicas Pero es un número enorme Posiblemente No se pueda ver Otro lugar en el mundo Donde esto Se dé así Tiene 2 millones 500 mil Casi 500 mil Cuentas de ahorro Corrientes Lo que se llaman cuentas vista 135 mil Depósitos a plazo Y 880 mil Préstamos otorgados Nótese Que como salieron Alguna información Hace poco en prensa De una persona Relevante del banco Muchas de estas cosas Principalmente La cantidad de depósitos Se incrementó Mientras estábamos Haciendo el proyecto A raíz de lo que fue La inclusión financiera Se abrieron Muchísimas cuentas Mientras estábamos Haciendo el proyecto Cuando queremos hablar De lo que es Ayuda constante De la producción Y del trabajo Todos los días En el banco Se hacen 1 millón 140 mil Transacciones Transferimos Para pagar Nuestras compras Para las empresas Pagar a sus proveedores SPI Quiere decir El sistema de pagos Interbancarios Hacen 18 mil Transferencias Todos los días Hay gente que paga Con cheques Y entre los cheques Que van Y cheques que vienen 17 mil cheques La gente que paga Con tarjeta de crédito En los comercios 135 mil Todos los días Los Movimientos Que vamos al punto De venta Y pagamos Una cuenta En un restaurante O lo que fuera 532 mil Todos los días La gente que entra No es un mote Comercial Realmente es Y yo Me voy a quedar contento De que habrá un montón De gente Competidores nuestros Que instalan bancos Pero posiblemente Seamos los primeros De haber instalado Un banco país Así que Así que Nos ponemos Los que hicimos Esto Ese galardo Bueno Este Para terminar A ver Un poquito de agua Miren Para terminar Les voy a dejar Este Dos lecturas Dos lecturas Que son de Mariano También Este Que las escribió hace muy poco Yo le digo que iba a hablar mucho de él Que está muy Una producción Muy buena Últimamente Pero La primera Hace a A cómo nos sentimos Nosotros De la Robla Por haber hecho esto Si Y Y a esa Comunicación Que se publicó En una revista interna Que tenemos Que se llama Van Total News Mariano la denominó Ser profeta en su tierra Y básicamente Dice Estamos terminando Por cábala No diré que cruzamos el río No voy a cantar victoria Antes de tiempo Aún falta comprobar Y estabilizar Aún podemos tener Un contratiempo Cosa En la que estamos ahora Estamos con el banco Terminando Que las cosas Se terminen De estabilizar Dice Estamos en la buena senda Es difícil Ser reconocido En el lugar De donde nos proviene Tuvimos la suerte De haber sido seleccionados Por el banco Como sus proveedores Gracias Darien nuevamente Por confiar en nosotros Y lo que dice Mariano Y yo Afirmo Es que Estamos seguros De que hemos ahorrado Tal distinción De que lo hemos hecho bien Tal vez Lo que si quisiera En este momento Es decir Bueno La primera lectura Que podemos decir Es nos salvamos todos Con aquella lectura Hace 5 años Nos salvamos todos Creo que si Nos salvamos todos De todas maneras Decían No hay una salvación Individual Si hay una salvación Conjunta Pero Como se cree Como se crea Esa salvación Conjunta Y le voy a decir Como Que es este texto Que a mi Es el que más me gusta De los que escribió Mariano últimamente Y dice Básicamente esto Esto fue comunicado Hace poco El 29 de agosto Del 2019 Y Vieron que digo En ocasión De la última puesta en marcha Todavía no lo hemos terminado Porque no lo hemos terminado El proyecto Que era esta fase De estabilización Pero básicamente dice El trabajo bien entendido Y considerado En el nivel adecuado Termina siendo Una relación De uno con la vida Uno con el universo Esa relación Íntima Con la vida Que lleva a trabajar Y vivir con dignidad No importa en absoluto Cuál es el trabajo Que a uno le tocó Si le tocó Limpiar el baño O si le tocó Ser neurocirujano Esa relación Intima A la que aludo Va mucho más allá De la necesidad Que tenemos De ganar dinero Para pagar nuestras cuentas La necesidad Que tenemos De hacer una carrera La necesidad De trabajar En un ambiente agradable Me refiero a hacer bien Impecablemente Lo que a uno le tocó Y sin importar Quien lo está mirando a uno Si hay alguien Que mira o no mira Es algo así Como el trabajo De aquellos que labraron Las agujas De la catedral De Notre Dame Las imágenes esculpidas No eran visibles Desde el suelo Porque no estaban Destinadas a los hombres Estaban destinadas A Dios Estamos todos Estamos donde estamos Porque hubo personas De nuestra casa Que trabajaron con dignidad Y aguantaron A ellos quiero dirigir Mi respeto Y mi agradecimiento Yo para terminar Simplemente A todos A los nuestros Para empezar Que lo hicieron muy bien A los del banco Que lo hicieron muy bien Porque Desde la dirección Del banco El grupo proyecto La gente que trabaja En las sucursales Que hemos ido Con Mariano personalmente A ver Hay que sacarse El sombrero Con servidores públicos Que tiene este país A todos ellos Y a la gente de IBM Todos Muchas gracias Tienes Tienes Y a la gente que trabaja Tienes 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 Gracias.